Hola, muy buenas, estamos otra semana más en Sibarita, aquí en el Hotel Trimerilla Puerto y en el restaurante El Moraima. Vamos a presentar los ingredientes de esta semana. Pues mira, tenemos manzana, mousse de hoja, mousse de foie o foie, ya depende de cada uno cómo lo podamos encontrar, queso de cabra y azúcar moreno. Pues mira, vamos a hacer esta semana una receta muy sencilla, vamos a hacer una especie de paté que va a llevar estas tres cosas, una milhoja y bueno, como vais a ver, la vamos a trabajar y es súper fácil. Primero vamos a coger la manzana y quitamos el centro, el corazón y la reservamos aquí un poquito hasta que empecemos a emplatar. La vamos a dejar aquí. Ahora mientras, voy a poner unos guantes para esto, ahora vamos a trabajar un poquito la masa. vamos a coger el foie o la mousse que tenemos aquí. Esto es mousse de pato. Esto lo podéis encontrar en cualquier supermercado o en tienda gourmet, más suelen vender en barritas. Ya vais viendo que está buenísimo. Lo dejamos un rato antes de preparar esto, lo dejamos a temperatura ambiente, ¿veis?, para que se pueda trabajar. Así. Hacemos una masita y lo vamos mezclando todo hasta que quede compacto y suave. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con el queso de cabra, voy a cambiar de guante, lo ponemos otra vez, al lío. Esto cuando lo hagamos en la casa, cogemos a los niños, que esto les encanta, los cogeis y dicen, venga niño, toma, ponte, es que no vas a una mano, y lo pone aquí a aplastar queso y esto y todo lo que sea, a pringarse las manos, y estas cosillas a los niños le encantan. Veis, lo trabajamos, como ya ha estado fuera de la nevera un ratito, pues ya se va creando, es fácil de trabajar y se va mezclando. Aquí, hazlo, ¿ves?, hacemos una masita y ya la tenemos. Pues, pues mira, ya está, ya lo tenemos, voy a cambiar de guante otra vez y vamos a seguir con esto, habéis visto que facilito, con cuatro ingredientes, vamos a hacer una receta, que para hacer un día con los amigos o en la casa, vamos a poner, vamos a hacer una rodaja finita, de manzana lo más fina posible que podamos. Si alguno tiene en la casa una mandolina o tiene una máquina de embutido, si la cortáis ahí, pues la hacéis finita y se queda mejor. No estoy cortando cuchillo, cogeré la más fina, si alguna me sale más gordita, pues luego no la comemos, para merendar, que nos viene muy bien una manzanita. Pues ya está, yo creo que con esto de momento tenemos, la vamos a dejar aquí y vamos montando el plato. Vamos a coger una cuchara, vamos a poner la manzana, una capa de manzana, lo ponemos y ponemos el queso. Esto podemos hacer las capas y las capas que queramos, las podemos hacer más gordas, más finitas, más capas, menos capas, más altos, probamos que esto ya a gusto de cada uno. Bueno, lo vamos apretando un poquito y yo me traigo aquí un vaso que justo entre en el molde y lo voy apretando para que se quede compacto. ¿Veis? Así. Vamos dando toquecitos, que se vaya quedando bien. Lo ponemos. Aquí vamos a hacer, en este plato, vamos a hacer un buen contraste porque tenemos el queso de cabra, que es fuerte, porque es un queso fuerte. Ahora después le damos la frescura que tiene la manzana, cuando la corta le damos un toque de manzana y luego el foie que le da un toque de suavidad. Entonces hacemos una mezcla que la verdad está bastante buena. Bueno, pues ya le hemos puesto la capa de queso, le hemos puesto dos rodajas de manzana y ahora vamos a poner el foie. Lo mismo, ponemos aquí una rodajita, le vamos poniendo otro y hacemos, vamos a ponerle un poquito más. Y ya está. Y ahora hacemos la misma operación. Un vasito y apretamos. Vamos apretando ahí poquito a poco. Vamos dando unos toquecillos para que vaya bajando. Vamos a tapar algunos huecos que se han quedado. Y lo ponemos. Esto tiene una pinta que luego, cuando esté hecho, con unas tostitas. Y para entrante, es un plato que vamos a quedar súper bien. ¿Veis? Lo aplastamos. Cuanto más aplastado esté, mejor. Así luego las capas se quedan más compactas y se quedan bien. Pues muy bien. Pues yo lo voy a dejar así. No le voy a poner más capas, porque ya para mí está suficientemente alto. Y ahora, por último, le vamos a poner manzana. Ahí va. Vamos a partirle un poquito, que no se vea el hueco del centro. Y ya tenemos nuestra milhoja. Bueno, pues como veis, una receta súper fácil y sencilla. Veis que en cinco minutillos la hemos preparado. Ahora le vamos a dar el toque final. Vamos a poner aquí. Vamos a aplastarlo bien, que no se mueva. Esto lo suyo es dejarlo, pues por lo menos, tres o cuatro horillas en la nevera, para que se endurezca y luego lo podamos desmoldar mejor. Vamos a ver si no tenemos problemas para desmoldarlo. Vamos a ir sacando. Ahí, poniendo la mano poquito a poco, que vaya saliendo. Hemos cogido un molde redondo. También se puede hacer en una placa. Luego se hace trocitos pequeñitos, por si queréis hacerlo para un aperitivo. Aunque tiene mucha manera de hacerlo. Bueno, pues ya lo hemos sacado. Veis como se ven las capitas de foie y manzana. Y ahora le vamos a dar un toquecito final, que es ya lo que nos va a dar la gracia del plato. Vamos a echar azúcar moreno por arriba. Así. Y vamos a caramelizarlo con un soplete. Así. Lo expandimos un poquito. Y esto ya le va a dar un toque a azúcar quemado, que con el contraste del queso, la manzana y el foie va a estar exquisito. Vamos a darle fuerza a esto, a ver si arranca. Aquí. Menos más, porque lo he probado antes y digo, tú verás que ahora no me va a arrancar. Y veremos, veis, que voy a tener que cortar para quemarlo. Pero no, va a salir. ¿Lo veis? Como se va quemando. Pues ya, con esto es suficiente. Bueno, pues ya tenemos el plato de esta semana. Vamos a repasar un poquito los ingredientes que llevaba y lo vamos a ver. Queso de cabra, manzana, foie y azúcar moreno quemada. Pues nada, espero que haya gustado el platito de esta semana y nos vemos la próxima semana en Sibarita. ¡Gracias! ¡Gracias!